Muy malas, hoy no estoy de humor, hoy estoy hasta los putos cojones De hecho el vídeo este lo estoy haciendo porque quiero enseñaros una cosa Primero de todo, bienvenidos a mi última partida de PlayerUnion Battlegrounds Estoy hasta los putos cojones del juego, que os aproveche a los que queráis jugar Pero estoy hasta los huevos del puto rendimiento, del puto lag La optimización es una puta mierda Entrar por una puerta y salir fuera, no sé Cosa del lag y no me digáis nada, tu conexión, conexión polla Tengo fibra con 200 y pico 300 megas por segundo Si con eso no se puede jugar bien un juego online, decidme que se puede porque macho, tela Resumiendo, llevo como, no sé, días enteros haciendo partidas con lag Y muriendo de un puto tiro He llegado a hacer partidas de que pillar a alguien por la espalda Vaciarle un puto cargador, del arma que sea, vaciarle un puto cargador Y que él mientras lo estoy vaciando, darse la vuelta y pegarme un tiro Y matarme, entonces como, no sé el porqué No sé si es que están chetaos, no sé, pero no me lo creo Entonces, no sé si es que ya tienen programa No sé, pero mientras no banen a esa gente O que me expliquen el porqué pasa eso Y no optimicen el servidor Y le den un repasito para que vaya bien Para que no haya lag O conmigo que no cuenten Me sabe mal por los 30 euros que me he captado en esta mierda Pero conmigo ya no juego más Así que, lo dicho Espero que, bueno, me he decidido a grabar esta partida Para que veáis cómo funciona esta mierda Y que no me lo estoy inventando Entonces, a ver Vais a ver que voy a morir muy rápido de un puto tiro Y fuera Así que Ahora lo veréis No os preocupéis Si no va a durar mucho la partida El vídeo va a ser Me parece que va a ser la partida más corta que va a haber toda la historia No sé, no sé qué ha pasado Porque realmente al principio cuando empecé a jugar No pasaban estas cosas A mí al menos, o sea Yo puedo entender que Yo que sé, que alguien te pega un tiro en la cabeza Porque gente buena hay Me lo, me lo, vale Me lo puedo creer Pero no me digáis Que Que todo el mundo es un... Un puto crack, ¿sabéis? Porque no No me lo creo ni de coña A ver Bueno, para que veáis el... El nivel Es que realmente Es que me... Dejo de jugar No porque... Porque no me lo pasé bien Quiero decir que Mientras no me matan me lo paso bien Jugando, ¿sabes? Pero para que veáis el nivel de frustración Es que hace un montón de tiempo Que no mato a nadie O sea Es que no puedo matar a nadie No sé, no sé qué pasa No puedo matar a nadie O sea A todo el mundo que intento matar Me mata O sea Y claro, eso Pues claro, te frustra Mira, porque mira que lag Es que... Claro, eso frustra Porque es que no puedo matar a nadie O sea Lo pille bien O lo pille De lejos De cerca Da igual El arma que sea No importa No puedo matar a nadie Entonces Pues... Pues cuando se decidan A corregir eso O no sé No sé De momento conmigo Que no cuenten Y ya os digo No es porque sea mejor O peor O sea Quiero decir Que sí, que vale Que soy peor Que soy un paquete Vale Pero es que no me creo Que sea tan exagerado O sea, no puede ser No me creo Que por muy malo que sea Si pillo a alguien Por la espalda Y le vacío un puto cargador No me creo Es que no me lo creo Que no lo mate ¿Sabes? Y le dé tiempo a él A darse la vuelta Y matarme Es que no me lo creo Y eso Y otras cosas Que muchas veces Lo típico de que ¿Cómo pueden saber dónde estoy? O cosas de estas Es que no me lo creo ¿Sabes? Entonces cuando 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 alguien me explique ¿Por qué pasan estas mierdas? Que no, esto no Cago en la puta Cuando alguien me lo explique Pues entonces O lo corrijan Pues entonces me pensaré De volver a jugar Mientras Pues dedicaré mi tiempo A jugar a otras cosas Que puedan ir mejor Online no Pues ya he tenido suficiente De juego online Al menos por un tiempo A ver Mira Mira hay alguien Hay alguien ¡Olé! Mira A ver Esto Me lo tienen que explicar Esto eh Porque A ver ¿Cómo puede ser? Le voy a coger la mochila Obviamente Lleva mochila ¿no? ¿No llevaba mochila? Ah sí Mochila nivel 1 Vale Esto que me lo expliquen Porque ¿Cómo puede ser que supiera O sea ¿Cómo ha venido hasta aquí? Pero si Pues me va a quedar la Vector Tío Si tengo un montón de balas Vector Y de momento voy a hacer UMP 9 Calibre 12 Te puedes quedar tú Si quieres Cáfate el sol Y el pasapontañas Me voy a quedar Hala Cinto de herramienta Ya tengo Curata de esto Nada Calibre Calibre Nada 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 Vale Pues a ver Es que no sé Que me lo expliquen ¿Cómo? O sea ¿Cómo puede ser que he caído solo? Y el tío ha venido hasta aquí Y sabía que estaba aquí Bueno en fin No sé Prefiero no pensarlo Mira Bueno He matado a alguien Me ha extrañado Pero Porque normalmente En una situación como esta Me hubiera Se hubiera dado la vuelta Me hubiera pego un tiro O sea que ya me extraña Ya me extraña Lo que ha pasado Ay Dios mío A ver Vamos a ponerla Aquí Vamos a coger estas balas Mochila nivel 2 Ojo Me sorprendió a mi mismo No pensaba que le iba a matar En fin A ver Que asco nivel 2 Vale 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 He looteado una casa Y me falta la otra ¿Verdad? He looteado una Falta otra Hola He looteado a los dos Ahora dudo Ahora dudo Hostia Pues Mira Un M16 Pues casi que me voy a quedar La M16 Hostia Pero es que no tengo balas A ver si Están en el otro lado De la puerta Sí Están en el otro lado Vale Pues me voy a quedar La M16 Creo Así más de largo alcance Y la parte del 9 La voy a tirar Toma por culo No es que me guste La M16 De hecho no me gusta Una mierda Pero Pero bueno La puedo poner la mira Por 8 No me gusta una mierda La M16 Pero Pero mira Es que ya tengo la Vector O me quedo La Vector La Vector Me voy a quedar la Vector Pues ya os digo Ahora no me acuerdo Si la había luteado o no Esta casa Tiene pinta que no Pero Vale Está aquí ¿Dónde estoy? Por cierto Estoy lejos Bueno Machete Machete Ojo Escucha a alguien Creo Sí 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 lö Sí 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 No sé dónde está por ahí alguien, ¿eh? No sé dónde está por ahí alguien y me tengo que ir No sé dónde está por ahí alguien Hay que ir con cuidado porque había alguien, ¿eh? O sea, le he escuchado, ¿eh? No, no, había seguro, ¿eh? Y ahora tengo que ir para allá, me cago en la hostia Bueno, pues nada, pues tengo que seguir corriendo Bueno, pues ahora es cuando vendrá el muchazo en la cabeza, no os preocupéis O sea, ya os digo que me ha sorprendido mucho matar a ese que ha entrado en la puerta Pero muchísimo, ¿eh? Porque me he encontrado en situaciones muy parecidas Y no le he matado, o sea, le ha dado tiempo a girarse y pegarme un tiro Me ha parecido pasos Me ha parecido escuchar pasos, ¿eh? Bueno, no sé, pero tengo que moverme No sé si ha sido imaginación mía o O sí que he escuchado pasos, pero Pero tengo que moverme Ahora entre comillas me puedo permitir que me pille un poco Un poco, tampoco mucho Porque ahora hace poco daño ahora Así que, bueno, tampoco Voy a llegar bien O sea, me va a pillar la azul, pero bueno Voy a llegar bien Y si eso me puedo curar así Así de rapidito en un momento Aunque hay un coche Y esta zona no me gusta nada porque es muy abierta Estoy aquí muy descubierto Y me pueden pegar un tiro muy rápido, muy fácil Muy fácil aquí Aquí el tiro que me llevo es muy fácil Pues tengo que seguir corriendo Madre mía No me puedo curar Es que no tengo ni kits ni nada, tío Y tengo que seguir moviéndome O eso o pillo el coche Que es una opción muy buena, ¿eh? Así además, como ya he dicho que era mi última partida Así además veréis El mochazo que me van a pegar Con el coche O sea, tal cual, ¿eh? Yendo en coche Y vamos a ir pensando dónde podemos ir Porque ha hecho así No sé, no sé No sé dónde podríamos ir con el coche Bueno, pues mochazo al canto A ver A ver A ver ¿Qué queremos? ¿Vamos a pochiqui? ¿A que nos destrocen? Ah, no Pensaba que era el tío A ver A ver Estamos yendo para aquí Pues no me disgusta por aquí, ¿eh? Dejarme Quédame por aquí Así cerca de las montañitas de Pochinki No me disgusta, ¿eh? No me disgustaste 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 Hay tiros por aquí Vale, a ver, estamos aquí en esta montaña, aquí estamos muy bien Vale, aquí vemos para allá, para allá estamos cubiertos Pues tiene pinta que esto se va a cerrar en Pochinki, ojo No, eso es una moto Por aquí me gusta Estas piedras me gustan Ojo, aquí hay una moto, hay alguien por aquí Bien Hay una moto por aquí, es que el tío tiene que estar por aquí entonces Bien Vale, tengo que ir para allá igualmente Estarán estas casas el tío Seguro, eh Campeando Míralo, está ahí Ole 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 Vamos a ver solo así muy rápido si tenía botiquines o algo Y nos vamos Vale, vendas, analgésicos Esto Mira punto rojo, me gusta más que la holográfica Balas Ojo 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 que mira tengo ah claro si tengo la por 8 tío una holográfica la podemos tirar vale pues podemos ir tirando o estamos cerquita y y y y Aquí hay un coche Tiene que haber otro por aquí Ah no, está reventado Es un coche reventado No Escucho un motor Va a parar aquí O no Sí ¿Dónde estás? No te veo Vale Hostia, tres, ojo, eh Bebida Vale Coño Hostia, ¿Veis, no? El problema ¿Veis el problema, no? ¿Veis el problema, no? A ver Esto me tengo que curar, tío Vale Vale, a ver ¿Dónde tengo que ir? Hostia, estoy muy bien aquí, eh Casi que iría Me pueden pegar un mochazo Pero bien aquí ahora, eh Pero es que aquí estoy muy bien Hay un drop ahí Ojo, ojo, ojo Tengo que ir a estas casas Que va a haber alguien seguro ¿A ver a esta casas? ¿A ver cosas? ¿A ver ¿A ver ? ¿A ver ¿A ver ¿A ver ? ¿A ver ? Madre mía. Qué mal estoy aquí. Qué mal estoy aquí. Qué mal estoy aquí. ¿Para qué cojo esto? ¿Dónde tengo que ir? Buah. Dios. Qué mal estoy aquí, tío. No veo a ni Cristo. No veo a ni Cristo. Y se cierra en pochinkis, ¿sabes? Buah. Genial. Genial. Es que no veo a ni Cristo, ¿eh? Es que si viera a alguien, digo, bueno, al menos lo estuve controlado, pero... Pero no. Hay tiros por ahí. Vamos, pochinkis. Tiros, obviamente. ¿Dónde va a haber si no? ¿Cuánto queda para que se cierre? Hostia puta, tío. Qué nervios. Bueno, ahora es cuando me pegan el mochazo que os decía, ¿eh? Ahora es cuando me pegan el mochazo. Diez segundos. Hostia puta. No le he visto. Había alguien y no le he visto. Hostia puta. Me ha... Hostia puta. Qué mal, qué mal, qué mal, tío. Qué mal. Hostia puta, tío. Qué mala suerte. Estaba aquí en el arbusto campeando el cabrón. Hostia. Bueno. Tres jugadores muertos. Me cago en... Ay. Bueno. Esta era mi última partida. Bueno. Viendo cómo ha ido, igual tampoco tiene por qué ser la última. Pero, bueno. Ya veremos. Así que, de momento, like, suscribiros. Comentarme. Y para la próxima, ya veremos si subo más de PlayerUnknown. Si no, ya sabéis que tenéis Prince of Persia o Skyrim. Y forza. Así que nos vemos en la siguiente. Y chao. Chao.